Pisto de calabacín Un kilo de tomates maduros Un calabacín y dos guindas verdes Una cebolla pequeña, tres ajos Dos huevos, aceite de oliva y sal Pelamos y cortamos el kilo de tomates, las dos guindas y la cebolla Incorporamos ingredientes a un perol, con aceite de oliva caliente Se añada un poco de sal y en su caso una pizca de azúcar Mientras se fría a fuego lento, pelamos el calabacín y lo partimos en trozos rodajas finas Echamos sal al calabacín troceado y mezclamos Incorporamos al perol el calabacín Mezclamos bien y dejamos freír lentamente Vamos removiendo todo muy bien Cuando esté bien pochado, añadimos los dos huevos y mezclamos Dejamos reposar Ya tenemos listo nuestro pisto de calabacín ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!